¡Coco! Hola chicas chicos, yo soy Mimi y os doy bienvenida una vez más a mi canal. La semana pasada os hice un vídeo de cuáles eran mis marcas locos favoritas, pero dándole una vuelta al canal me he dado cuenta de que hace como 3 o 4 meses que no os hago un vídeo de favoritos en general. Así que como ha pasado ya tanto tiempo me ha apetecido ya un poco reunir cuáles son las cosas que más me han gustado o más me han obsesionado en estos últimos meses. He seleccionado un poco de todo, hay maquillaje, complementos, hay una serie... Así que no me lo llamo así, vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar me sorprende a mí misma que se ha convertido en un imprescindible para mí y es que son unas gafas de sol y yo hacía años que no usaba gafas de sol. Son estas gafas de la firma Munch... Quizás acabo de descubrir que no sé cómo se pronuncia. Son unas gafas que me mandaron ya hace bastantes semanas y me sorprendieron mucho porque cuando me llegaron, cuando las abrí me resultaron como que muy resistentes. Me parecieron realmente de buena calidad, nada de las ticorras como las que podemos encontrar en cualquier tienda de Inditex. He investigado en su página web, he visto que las lentes son polarizadas y que además el material de las patillas, que es justo lo que se ve resistente de verdad, es de hace tanto. Para el precio que tienen, que si no me equivoco son de 39 euros por lo menos a este modelo, creo que están bastante bien y que por lo menos me van a montar todo el verano y, vean, estoy poniendo que os juro que hacía años que no me ponían las gafas de sol. El modelo que les cogí es el Franz, que es el que le falta como en la montura por debajo de los cristales, ¿veis? Que me encanta, sí. Y yo lo cogí con los tornos Yellow Havana and Smoke, que bueno, yo os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información todos los enlaces, ¿vale? Por eso os interesan. Pero bueno, no me ha gustado mucho. Aunque una cosa que sí que tengo que decir que no me ha gustado mucho y es que la bolsita, ¿vale? La que vienen para transportar es esta de aquí, que sí, se ve de buen material y eso, pero yo hubiera preferido como que una cajita, ¿vale? Para guardarlos, pero bueno, sin más. Lo siguiente que os quiero enseñar son unas sandales de plataforma que me tenían obsesionadísima y por fin me las he comprado. Y son estas sandales de Pull&Bear. Ahora mismo están de rebajas, pero bueno, hay mogollón de modelos parecidos. Van así atados al tobillo. Hace como de polipiel, pero esto no es polipiel para nada. Y me encantan porque la suela es prácticamente igual de alta en el tacón que en la parte de delante. Entonces realmente tú cuando te subes a ellas no notas una diferencia de estatura muy alta entonces se hacen muy cómodas para caminar. Me parecen de verdad súper, súper, súper bonitas. Me las he puesto ya un montón de veces y creo que quedan genial. Pues por ejemplo con un vitillo con una camisa o con un mono o con un vestido así más rojo y vizenco. Me encantan. Realmente este modelo así en plan bloque, lo hay en muchas tiendas, pero bueno, estas de Pull&Bear también las he sabido en color como colar, pero sabes que yo soy más básica para los colores y tal. Y bueno, este es mi favorito de ropa. Ahora antes de pasar al maquillaje quiero enseñaros un gel que me diréis Mimi, ¿en serio un gel? Pues sí, y es que estoy súper obsesionada con este gel de Trits, que es un gel en espuma y es una pasada. Trits yo la compro en maquillaje y tiene un montón de firmas en función de los olores o las sensaciones que quiera transmitir y esta que es de rosa. Es una pasada porque si lo oléis, a mí me evoca un olor, bueno, evidentemente muy floral, rosa totalmente, pero como un olor muy sensual, muy femenino. Nada, tenéis que echaros en la ducha una gota, solamente una gota, porque de repente se empieza como a multiplicar la espuma, es una pasada. La sensación es súper agradable y queda la piel como muy hidratada, el perfume realmente perdura mogollón en la piel. El baño se ha quedado oliendo que es la hostia y en serio, me encanta. Imagino que sea algo así como una imitación o un quiero pero no de las de Ritor, solo que esta no sé si me costó como 6 euros, 7 euros y las de Ritor creo que te vas a 20 euros y me parece una estafa. Así que de momento tengo que decir que si queréis probar una espuma de baño, estas están genial. Ahora pasando al maquillaje, tengo que decir que este mes ha dado bastante caña, sobre todo a dos labiales. Por un lado estaría el Dragon Girl de Nars, que aunque no me parezca, está ya muy afilado. Está mucho más afilado de lo que debería para el tan poco tiempo que tiene. Y este rojo que seguro que todos lo conoceréis, es un rojo sangre pero con un punto frambuesado precioso que ya no solamente queda maravilloso en los labios, o sea, está acabado mate, pero queda como súper cómodo de llevar, nada seco, nada cuarteado en los labios, aguanta muchísimo, puedes beber, puedes comer con él, ¡buah! Queda agua. Realmente me encanta y es uno de los pocos labiales que, teniendo todos los pintalabios que tengo, diría que si se me acaba, me lo volvería a comprar. Y el otro labial del que os quiero hablar realmente a mí me sorprende y me haya gustado y es que ha sido un regalo y es un Amplified de MAC y es el Show Orchid. En general, a ver, yo este labio para empezar no lo conocía porque nunca me fijo en los Amplified, los Frozen, yo voy directamente a los Mate o a los Retromate y me ha encantado. La idea que yo tenía de los Amplified era como de que eran tan cremosos porque se escurrían un poco por el labio aunque no se quedaban muy fijos ni todas esas cosas, pero me ha sorprendido porque sí, efectivamente es cremoso, es un labial que te hidrata el labio, ¿vale? y que transfiere, obviamente, pero la duración, yo no sé si es de este o de todos los Amplified, me ha sorprendido muchísimo. Porque lo que tiene es que, no solamente que perdure el labial, sino que el labio se queda bastante teñido de ese color, entonces, aunque se vaya yendo, aparte de que se va como que muy gradualmente, prácticamente no se nota. Y aunque yo soy más de rojos, ya lo sabéis, este es como un rosa liláceo y tiene como un ligero destellito en azul, súper curioso porque da la sensación como de que tienes los dientes más blancos. A mí me gusta mucho cómo me sienta porque como veis, no soy especialmente la chica más morena del mundo, ¿vale? Y con este tono de piel tan pálido y el pelo tan rubio, creo que me favorece un montón. Me lo regaló bien bien a Cris por mi cumple y se lo agradeció un bollón porque aparte de que es un tono que a primeras, pues no me hubiera llamado la atención, estoy súper contenta y estoy dando muchísimo uso y me encanta. Ahora es que hablar de un producto que me lo compré un poco porque lo típico de que estás pagando en la caja te lo ponen justo en el mostrador y dices bueno, para lo que vale me lo llevo, a ver qué tal. Y es el fijador de maquillaje Superstay 24 horas de Maybelline. Para empezar, yo no soy muy consumidora de Maybelline ni de Rimmel ni de estas marcas, sí que tengo cositas y alguna que otra sí que me ha gustado, pero no conozco ni he probado muchas cosas de estas marcas. Y me llamó la atención porque es un fijador de maquillaje de larga duración, bueno, un libro de aceites, en spray, que prolonga la duración de maquillaje, bueno, que me llamó la atención. Mi fijador de maquillaje favorito es el Fix Plus de MAC, pero claro, es muy caro. Y no sé hasta qué punto fija de verdad o creemos que fija. Entonces se me terminó y estaba así un poquito reacia a volver a comprármelo. Y todos los fijadores que he probado, pues de marcas low cost o más baratos, a mí la sensación que me dan en la piel es como de usar laca, ¿vale? Como de que te lo rocías y te deja como una capa pegajosa en la piel que a mí no me gusta nada. Y había renegado tampoco de comprar mis fijadores de maquillaje baratos porque no me salía ninguno bueno, pero sin embargo, este me ha encantado. Lo tienes que agitar, pulverizarlo yo que sé, más o menos 30 centímetros de distancia. Se pulveriza muy finito, muy suavito y cuando se cae sobre la piel, notas más una frescura tipo agua termal, ¿vale? Que la piel lo absorbe y no queda nada teatia y sobre todo nada pegajoso. Y yo que tengo la piel mixta-grasa, sí que puedo decir que cuando la utilizo tengo que tardar más tiempo en retocar con polvos. Entonces creo que me costó 6 o 7 euros. La sensación es buena, es fácil de aplicar, funciona bien, muy recomendado. Yo os quiero hablar también de una cosa por la que me preguntáis muy a menudo en los vídeos y que me extraña un montón. Y es que normalmente me preguntáis por mis uñas. ¿Y cómo me las cuido? ¿Cómo me las pinto y tal? Necesitáis saber que cuando yo me pinto las uñas me salgo por fuera porque tengo cero habilidad para pintármelas y luego en la ducha me lo quito. O sea, ese es mi gran secreto de las uñas, ¿vale? Pero sin embargo os gustan y estáis preguntando qué esmalte llevo y tal. Así que os quiero enseñar el esmalte que llevo hoy que es mi rojo favorito actualmente. Es el tono Forever Yummy de Essie. Y esto ya creo que ya os lo he dicho alguna otra vez pero yo últimamente, aunque yo tengo la uña buena, por así decirlo, es decir, no me suda demasiado entonces los esmaltes me aguantan muy bien, no se me descascarillan y prácticamente cualquier esmalte me funciona bien. Sí que os digo que si queréis invertir en unos esmaltes que sean buenos y que os aguantemos yo que sé 5 o 7 días, invertáis en los de Essie porque son un pelín más caros, sí que merecen la pena. Para mí Forever Yummy es un rojo básico, un rojo elegante, un rojo que vale tanto para el día como para la noche, un rojo que vale para cualquier estación y me encanta, o sea, es mi rojo favorito actualmente. Yo os quiero señalar algo que me tiene pero muy obsesionada, o sea, creo que me van a acabar echando de esta casa como si era comprando de estas cosas. Y son este tipo de tazas barra botes, barra vasos con pajita, ¿vale? Que tengo 80.000. Y este es uno de los últimos que me he comprado hasta en Primark, ahora mismo lo tenéis en tienda si lo queréis. ¡Eh, me encanta! Y soy una persona que le da muchísima pereza beber agua o beber cualquier cosa, ¿vale? Entonces a mí es como que me motiva, ¿vale? Lo veo así cuco. Y el tema de la pajita, lo de la pajita sí que me ayuda como que me alienta, ¿vale? Si lleva pajita como que bebo más. Y me encanta, yo aquí me bebo un zumo, té, agua con hielo, sin más, incluso café, ¿vale? Si me vengo arriba pues me hago un café. Me encanta. Y esta en sí, pues me gusta muchísimo. Creo que me costó 3.50 o cuatro, no sé si que si os gusta y también sois como yo perezosas. O no lo sois, pero si intentan este tipo de chorradas ahora mismo lo tenéis en tienda. Y ahora por último es que hablar de una serie que a veces, yo he estado de paro en el canal, ¿vale? Pues en este mes he mirado por algo que he estado tiendo dos temporadas la serie y me la comí en una semana o dos. Esta serie es Jane the Virgin y dejadme que os hago un pequeñito spoiler del argumento para deciros un poco de qué va. Es que es muy difícil recomendarosla sin hacer ningún spoiler. Pero básicamente Jane es una chica súper joven de 22, 23 años que está comprometida con su novio, con el que lleva pues dos años o cosas así. Pero tiene sus creencias religiosas, sus ciencias que su familia pues la han inculcado y tiene la conciencia de ser virgen hasta el matrimonio. De ahí lo de Jane the Virgin. Y lo que pasa es que va a la ginecóloga y sin querer la inseminan artificialmente. O sea que de repente es virgen y está embarazada. Sé que el argumento cuando lo escucháis decís en serio me está recomendando esta serie pero está de verdad 10 de 10. Mira que hace tiempo que no me reía tanto con una serie. Porque yo la calificaría más de risa que de otra cosa. Aunque tiene su punto romántico. A todas las chicas que os gustan las series románticas Jane the Virgin os va a encantar. Pero a los que no y sin embargo si os gustan las series de cachondeo, lo de Raisa y tal, es que tiene unos puntazos que flipáis. Es como una telenovela pero del siglo XXI. Por ejemplo hay muchos cameos de muchos artistas que no os voy a spoilear quién sale, vale. Pero gente pues muy famosa y muy de ahora, vale. Hace cosas como hacer hashtags o mencionar Twitter. Y cosas así que dices... Joder me veo de risa. Ya os digo, de momento está en emisión que solamente tiene dos temporadas pero tiene como creo que 22 capítulos para la temporada y fue verme el segundo o el tercero y dije bueno pues me tengo que ver las dos temporadas. Pues que lo voy a hacer. Si alguno ha visto esta serie y me quiere decir que le ha parecido y quién es su personaje favorito lo tenéis aquí abajo en los comentarios para dejármelo. Aunque ya os digo que mi personaje favorito es Rogelio. Y si a mí os animo a verla después de mi recomendación también me encantaría que me lo contarais. Bueno chicos, chicas, pues ya he terminado. Ya os he contado todo lo que más me ha gustado o más me ha obsesionado estos últimos meses. Por mi parte hasta ahí nos vemos como siempre la semana que viene. ¡Chao!